Música Hola amiguitos, mi nombre es Jordito y hoy me encuentro desde el estado de Florida Donde vine a conocer uno de mis lugares favoritos Hoy estoy en el parque de Legolas y ustedes lo van a conocer conmigo Aquí en la Paz de Paseo Música Llegas horas dándole rienda suelta a nuestra imaginación Un juego que ha pasado la prueba del tiempo y ha logrado ganarse millones de fanáticos de todo el mundo Son esos pequeños bloques de colores llamados Lego Por generaciones estos bloques le han dado la habilidad a los niños de crear todo aquello que se les ocurra Les presentamos Legoland Florida Un lugar dedicado a celebrar el maravilloso mundo Lego Se encuentra en la ubicación original del gigantesco jardín botánico Cypress Gardens Inaugurado en el 1936 en el área de Winter Haven Este enorme parque temático abrió por primera vez en octubre 2011 Y se extiende por 150 acres donde las familias y sus niños pueden interactuar de muchas maneras En un mundo surreal totalmente fantástico Debido al tamaño que cubre y las sobre 50 atracciones, machinas, espectáculos en vivo y hasta parque acuático Debe venir en unos tenis bien cómodos porque recorrerlo le tomará todo el día Entre lo más destacado que vivirá en el parque está el recién inaugurado World of Chima Basado en la popular serie animada del Cartoon Network A través de todo Legoland encontrará asombrosas figuras hechas por manos talentosas Que han perfeccionado el arte de construir con estos bloques Cualquier animal, vehículo, lugar, personaje, ciudad, lo que sea absolutamente Lo verá aquí construido con Legos ¿En qué parte nos encontramos ahora? Estamos en el mundo de Chima Es basado en la historia de la historia de Chima en Cartoon Network Es un show muy divertido que está disponible en este momento También parte de una serie de lego Y atrás de nosotros es la quest de Chi Es una carrera de agua interáctiva Es una batalla de familia, donde vas a ir Hay estas canciones de agua en el bar Y tienes que disparar a otras personas Y tienes que disparar a los atracciones Y tienes que disparar a ti Vamos a probar eso luego Voy a llevarte a ti También hay un lugar de Speed Wars Arena Es un lugar donde te encuentras pequeños lego vehículos Así que tienes que competir contra tus amigos Hay un lugar donde te encuentras muy cool Y justo a él es el área de Kragger Swamp En el lugar donde los niños pueden jugar Es un 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 lugar donde los niños pueden jugar Miniland USA es una atracción que usted absolutamente debe visitar Y observar de primera mano Cómo han recreado varias de las ciudades más grandes Y lugares famosos del país Prestando la atención hasta al más mínimo detalle Las Vegas, Nueva York, Washington D.C. Varias ciudades de los estados de California y Florida El Kennedy Space Center El Daytona International Speedway Entre otros Tienen su copia a escala en esta parte del parque La zona Imagination es precisamente lo que sugiere su nombre Una atracción donde los niños pueden hacer sus creaciones Y demostrar la gran imaginación que tienen Aquí albergan varias de las mejores creaciones Hechas en Lego de todo el mundo Incluyendo una figura gigantesca Del físico Albert Einstein Ahora me encuentro una de mis partes favoritas de Lego La Miniland USA Gabriel, cuéntanos un poquito más de Bill There are 58 million bricks All throughout the park And just here in Miniland USA alone There are 30 million Lego bricks Which is really an astounding number There's nine different zones Representing different cities throughout the U.S. And one cool fact about New York We're in Miniland New York right now Is that the Empire State Building right behind us Is actually 17 and a half feet tall By four feet wide It weighs 455 pounds Which is way more than you and I combined Me siento como un gigante aquí en Miniland Ahora vamos a seguir disfrutando de Legoland Ahora me encuentro en Coaster Saurus Y habría que ver las atracciones ahí en Legoland So Legoland is completely designed for 2-12 year olds There's more than 50 ride shows and attractions here Including Coaster Saurus right behind us There's a water ski show There's a fire safety show Other roller coasters as well So it's a lot of fun for everyone And yeah, what do you say we check it out? Let's go to Coaster Saurus, come on Los más atrevidos no tendrán escasez de adrenalina Porque hay montañas rusas para escoger Desde aquellas para los pequeñines Hasta las de adultos Lego City es una ciudad donde los niños Pueden experimentar todo aquello que sucede En una ciudad real Como aprender a guiar en el Ford Driving School Ser bomberos Alzar vuelo en emocionantes montañas rusas Pilotear embarcaciones en la escuela de navegación Y realizar otras actividades En Pirates Cove Su corazón será acelerado por un espectáculo en vivo Lleno de acción y actos de acrobacia Y todo sobre el agua Este show acuático Se originó como parte de las atracciones de Cypress Gardens Pero lo han adaptado al mundo de Lego Con sus personajes participando en una aventura Llena de piratas, piruetas y tiburones Con tanta diversión Cosas para ver Y atracciones por visitar El calor puede llegar a ser un factor Pero eso no es problema Porque como Eduardito Usted puede terminar su recorrido De una manera refrescante y divertida En el Legoland Water Park Ahora me encuentro con Jorge En el lugar más divertido de Legoland Tu parque acuático Cuéntanos Jorge para este parque Mi nombre es Jorge Yo soy el manager de aquí El parque de Legoland Florida Water Park Aquí en este parque es divertido para todas las edades Nosotros nos concentramos especialmente a los niños De 2 a 12 Aquí tenemos muchas diferentes cosas para divertirse En el verano Después de que uno esté en el parque de Legoland Y está caliente Uno puede venir a este lado Y disfrutar del parque de agua de nosotros Aquí en el Legoland Florida Water Park ¿Qué temporada del año este parque está abierto? El parque está abierto en la temporada de marzo Hasta octubre Y después de octubre hasta marzo Estaremos cerrados porque es el invierno ¿Y con qué atención encuentras con el Water Park? Aquí en el parque de agua Tenemos muchas atracciones Nosotros tenemos el río En el río de nosotros Tú puedes entrar Y con los Legos Puedes disfrutar Y poner el Legos en la balsa Que tú te sientas Que están flotando en el agua Nosotros tenemos una piscina de ola También en la piscina ahora tenemos Lego Que puedes jugar con los Legos Aquí detrás de nosotros Esto se llama el Joker Soccer Aquí tenemos 7 diferentes chorreras de agua Para todas las edades Tenemos también un bosque bien grande Si ven detrás de mí Con mucha agua Tiene 300 galones Y esos 300 galones de agua Vienen y caen Y les moja a todo el mundo Que está esperando en la parte de abajo También tenemos dos atracciones Una atracción con balsa Una persona o dos Se pueden sentar en la balsa Y montarse en la chorra de agua Y también tenemos una Ellos se pueden montar en el Splash Out Ahí tenemos tres diferentes chorras de agua Y son bien rápidas Para aquellos que se creen Que tienen sucia de la energía Para subirla de arriba Y tirarse en el agua Bueno amiguitos Y que ahora hicieron el parque de Laguna de la Florida De verdad que era para ser brutal Y así un calor Espero que a todos ustedes Les haya encantado Y se motivaron a visitarlos Y a la Paseo Brutal En todas sus atracciones Y lo peor En la tradición En los juegos de paseo ¡Suscríbete al canal!